El panorama de la ciencia El panorama de la ciencia por Bertrand Russell 15, capítulo 9 La educación en una sociedad científica La educación tiene dos fines Por un lado, formar la inteligencia Por el otro, instruir al ciudadano Los atenienses se fijaron más en lo primero Los espartanos en lo segundo Los espartanos en lo segundo Los espartanos ganaron Pero los atenienses sobreviven en la memoria de los hombres Creo que la educación en una sociedad científica Puede concebirse por analogía con la educación que dan los jesuitas Los jesuitas proporcionan una clase de educación a los niños Que han de ser hombres corrientes en el mundo Y otra distinta a aquellos que han de llegar a ser miembros de la compañía de Jesús De análoga manera, los gobernantes científicos proporcionarán Un género de educación a los hombres y mujeres corrientes Y otro a aquellos que hayan de ser mantenedores del poder científico Los hombres y mujeres corrientes Es de esperar que sean dóciles, diligentes, puntuales De poco pensar y que se sientan satisfechos De estas cualidades, quizás la más importante será la satisfacción Para producirla se acudirá a todos los recursos del psicoanálisis Del behaviorismo y de la bioquímica Los niños serán educados desde sus primeros años del modo más adecuado Para no adquirir complejos Casi todos serán niños o niñas normales Felices y llenos de salud Su alimentación no será abandonada a los caprichos de los padres Sino que será la que recomienden los mejores bioquímicos Pasarán mucho tiempo al aire libre Y no aprenderán en los libros más que lo absolutamente necesario En los temperamentos así formados Se impondrá la docilidad por los métodos de instrucción militar O quizás por métodos más suaves Como los empleados por los boy scouts Todos los niños y niñas aprenderán Desde la edad primera A hacer lo que se llama cooperativos Es decir, a hacer exactamente lo que todo el mundo hace La iniciativa quedará desterrada de estos niños Y la insubordinación sin ser castigada No les será enseñada científicamente Su educación será en gran parte manual Y cuando concluyan sus años escolares Se les enseñará un oficio Para decidir qué oficio han de aprender Se apreciarán sus facultades por expertos Las lecciones cuando tengan lugar Se darán por medio del cinematógrafo o de la radio De modo que un profesor pueda dar simultáneamente lecciones En todas las clases a toda la región El dar las lecciones será conocido Como una empresa de altos vuelos Reservada a los miembros de la clase gobernante Lo único que se requerirá en cada localidad Para reemplazar al maestro de escuela actual Será una mujer que mantenga el orden Aunque es de esperar que los niños se conducirán tan bien Que rara vez necesitarán los servicios de esta estimable persona Aquellos niños, por otro lado Que estén destinados a ser miembros de la clase gobernante Recibirán una educación muy diferente Serán seleccionados algunos antes de nacer Otros durante los primeros tres años de vida Y unos pocos entre los tres y seis años Toda la ciencia conocida se aplicará al desarrollo simultáneo De su inteligencia y de su voluntad La eugenesia, el tratamiento químico y térmico del embrión Y el régimen de comidas en los primeros años Se emplearán con vistas a la producción de individuos De máxima eficiencia El panorama científico se imprimirá en el individuo Desde el momento en que el niño sepa hablar Y durante los primeros años En que el niño le impresiona todo Este será preservado cuidadosamente Del contacto con el ignorante y el no científico Desde la infancia hasta los 21 años Se le proporcionará el conocimiento científico Y en todo caso Desde la edad de los 12 años Se le especializará en aquellas ciencias Para las que demuestre mejor aptitud Al mismo tiempo Se le enseñará la educación física Haciéndole fuerte Se le habituará a revolcarse desnudo En la nieve A ayunar en ocasiones durante 24 horas A correr muchas millas en días calurosos A ser valiente en todas las aventuras físicas A no quejarse cuando experimente dolor físico Desde la edad de 12 años Se le enseñará a instruir niños Un poco más jóvenes que él Y sufrirá una sanción severa Si los grupos de dichos niños Fracasan en imitar a su jefe Un sentido de su alto destino Se mantendrá siempre despierto en él Y habrá de considerar como cosa axiomática La lealtad a las órdenes Que no deberán nunca ser discutidas Cada joven será de este modo Sometido a una triple educación De la inteligencia Del propio dominio Y del mando sobre otros Si fracasa en alguna de estas tres Sufrirá el terrible castigo De ser degradado Y pasar a las filas De los trabajadores ordinarios Viéndose condenado por el resto de su vida A convivir con hombres y mujeres Muy inferiores a él en educación Y probablemente en inteligencia El acicate de este temor Bastará para ser diligentes a todos Salvo una pequeña minoría de niños y niñas De las clases directoras Excepto para la cuestión De la lealtad al Estado Mundial Y a su propia orden Los miembros de la clase directora Serán inducidos a hacerse intrépidos Y a tener iniciativa Será reconocida Como de su competencia La mejora de la técnica científica Y el mantener contextos A los trabajadores manuales Por medio de continuas diversiones Como personas De que depende todo progreso No deberán ser demasiado tímidas Ni estar educadas De tal modo que resulten incapaces De nuevas ideas Al contrario de lo que suceda Con los niños destinados A ser trabajadores manuales Tendrán contacto personal Con su profesor Y serán alentados A discutir con él Será asunto suyo Procurar estar En lo cierto Si pueden Y en caso contrario Reconocer su error Habrá, sin embargo Límites a esta libertad intelectual Aún entre los niños De las clases directoras No les será permitido Discutir el valor de la ciencia O la división de la población En trabajadores manuales Y expertos No podrán jugar Con la idea De que quizás La poesía Es tan valiosa Como la maquinaria O el amor tan bueno Como una investigación científica Si tales ideas Se les ocurriesen A algún espíritu aventurero Serán recibidas En doloroso silencio Y se pretenderá No haberlas oído Un sentido profundo Del deber público Se infiltrará En niños y niñas De la clase directora Tan pronto Como sean capaces De comprender dicha idea Se les enseñará Que el género humano Depende de ellos Y que deben prestar Un servicio de bondad Especialmente A las clases menos afortunadas Que están por debajo de ellos Pero no hay que suponer Que resulten fatuos Ni mucho menos Replicarán Con carcajadas Despreciativas A toda observación siniestra Que ponga En términos explícitos Lo que todos crean En su corazón Sus modales serán Sencillos y corteses Y su sentido del humor Será infalible El último peldallo En la educación De los intelectuales De la clase gobernante Consistirá En el entrenamiento Para la investigación La investigación Será organizada Por todo lo alto Y a los jóvenes No les será permitido Escoger los casos Particulares de investigación En que habrán de trabajar Aunque serán guiados Naturalmente A investigar Aquellas materias En las que hayan Demostrado especial habilidad Solo a unos pocos Se les dará La mayor cantidad De conocimiento científico Habrá arcanos Reservados Para una clase selecta De investigación De talento Y lealtad Se puede esperar Que la investigación Será mucho más técnica Que fundamental Los hombres Que dirijan Cualquier departamento De investigación Serán de edad Y estarán satisfechos De ver Que los fundamentos De su investigación Son suficientemente Conocidos Los descubrimientos Que echen por tierra Puntos de vista Fundamentales Si están hechos Por gente joven Serán tenidos Por desfavorables Y si se publicasen Temerariamente Conducirán A la degradación Los jóvenes A quienes se les ocurra Alguna innovación Fundamental Harán avances prudentes Para persuadir A sus profesores De que tengan en cuenta Con agrado Las nuevas ideas Pero si estos intentos Fracasasen Ocultarán Sus nuevas ideas Hasta que ellos mismos Hayan logrado Una posición de autoridad En cuyo momento Olvidarán Probablemente aquellas La atmósfera De autoridad Y organización Será extremadamente Favorable A la investigación técnica Pero algo enemiga De las innovaciones Subversivas Como las que se han visto Por ejemplo En física Durante el presente siglo Habrá Como es natural Una metafísica Oficial Que será considerada Sin importancia Intelectualmente Pero que será sagrada Desde el punto de vista Político A la larga La proporción De progreso científico Disminuirá Y el descubrimiento Morirá Por respeto A la autoridad En cuanto A los trabajadores Manuales Se procurará Que no se sumerjan En pensamientos serios Se les facilitará El mayor confort Posible Y sus horas De trabajo Serán mucho más Reducidas Que en la actualidad No tendrán miedo A la destitución O a la desgracia De sus hijos O a la desgracia De sus hijos Tan pronto Como concluyan Su labor diaria Se les divertirá Con espectáculos Que les proporcionen Una alegría completa Y que impidan La gestación De ideas de descontento En este caso Nublarían Su alegría En las raras ocasiones En que un niño O una niña Que haya pasado La edad En la que se determina El estado social Muestre una capacidad Muy señalada Para sentirse Intelectualmente Igual a los gobernantes Se suscitará Una cuestión difícil Que requerirá Un estudio muy serio Si el joven Se contenta Con abandonar A sus antiguos asociados Y echarse Lealmente En brazos De los gobernantes Podrá ser promovido Después de pruebas Convenientes Al rango de estos Pero si demuestra Alguna solidaridad Que sería sensible Con sus antiguos asociados Los gobernantes Deducirán Con repugnancia Que no puede hacerse Nada por él Excepto Enviarle A la cámara letal Antes De que su inteligencia Mal disciplinada Tenga tiempo De propagar La revuelta Este será Un penoso Deber de los gobernantes Pero creo Que no retrocederán Ante él En casos normales Niños De una herencia Garantizada Como excelente Serán admitidos A las clases directoras Desde el momento De la concepción Parto De este momento Mejor que del nacimiento Porque desde este momento Y no meramente Del instante De nacer Es cuando el tratamiento De las dos clases Será diferente Si No obstante El tiempo De alcanzar El niño Los tres años Se ve claramente Que no llega Al tipo requerido Será degradado Presumo Que para entonces Será posible Juzgar De la inteligencia De un niño De tres años Con suficiente exactitud En los casos En que haya duda Que serán pocos Se someterá Al niño A una minuciosa Observación Hasta la edad De seis años En cuyo caso Se supone Que será posible Tomar una decisión Oficial Excepto En casos Muy contados Inversamente Los niños Nacidos De trabajadores Manuales Podrán ser Ascendidos De clase En cualquier momento Comprendido Entre los tres Y seis años De edad Y únicamente En muy raros casos En edades Posteriores Creo Que pueda Admitirse Sin embargo Que existirá Una fuerte tendencia En la clase Directora A hacerse hereditaria Y que después De varias generaciones Muy pocos niños Pasarán De una clase A otra Esto ocurrirá Con más Probabilidad Si aún Los métodos Envirológicos Para perfeccionar La raza Se aplican A las clases Directoras Y no a la otra De este modo El espacio Que separa Las dos clases En lo que respecta A la inteligencia De nacimiento Irá Agrandándose Cada vez más Esto En pero No conducirá A la abolición De la clase Menos inteligente Ya que los gobernantes No desharán Realizar trabajos Manuales Poco interesantes Ni verse privados De la oportunidad De ejercer benevolencia Ejercicio inherente Al mando Sobre los trabajadores Manuales Nuestro mundo Tiene una herencia De cultura Y de belleza Pero Desgraciadamente Esta herencia Ha sido Solo manejada Por los miembros Menos activos E importantes De cada generación El gobierno Del mundo Con lo que no quiero Significar Los puestos ministeriales Sino los puestos Dominantes de poder Ha venido a caer En manos de hombres Que ignoran el pasado Que no tienen ternura Por lo tradicional Ni comprensión De lo que están destruyendo No hay ninguna razón Fundamental Que justifique Este estado De cosas El prevenirlo Es un problema De educación Y no muy difícil Los hombres Del pasado Eran a menudo Limitados Y circunscritos En el espacio Pero Los nombres Que dominan En nuestra época Son limitados En el tiempo Sienten por el pasado Un desprecio Que no merece Y por el presente Un respeto Que aún merece menos Las máximas consagradas De la edad pretérita Han pasado de moda Pero Hace falta Una nueva serie De máximas Para reemplazarlas Colocaría yo Como primera Entre estas La siguiente Es mejor Es mejor Hacer un poco De bien Que mucho daño Para dar sentido A esta máxima Será necesario Compenetrarse Con lo que se entiende Por bien Pocos hombres De nuestros días Por ejemplo Podrán ser compelidos A creer Que no hay una excelencia Intrínseca En la locomoción rápida Subir Del infierno Al cielo Es bueno Aunque Es un proceso Lento y laborioso El caer del cielo Al infierno Es malo Aunque puede realizarse Con la velocidad Del satanás De Milton Ni tampoco Puede decirse Que un mero aumento En la producción De comodidades materiales Sea en sí Una cosa De gran valor Prevenir la extrema Pobreza Es importante Pero aumentar Los bienes De los que ya Poseen mucho Es un gasto De esfuerzo Sin valor Prevenir el crimen Puede ser necesario Pero inventar Nuevos crímenes Con el fin De que la policía Pueda mostrar Su habilidad En prevenirlos No es tan de admirar Los nuevos poderes Que la ciencia Ha dado al hombre Pueden ser manejados Sin peligro Por aquellos que Bien por el estudio De la historia O por su propia Herencia de la vida Hayan adquirido Alguna reverencia Por los sentimientos humanos Y alguna ternura Por las emociones Que dan colorido A la existencia Cotidiana De hombres y mujeres No me atrevo A negar Que la técnica Científica Pueda Con el tiempo Construir Un mundo artificial Preferible Por todos los estilos Del mundo En que hasta ahora Han vivido los hombres Pero debo decir Que Si esto Ha de realizarse Deberá hacerse Por vía De ensayo Y con el convencimiento De que el propósito De gobernar No ha de proporcionar Tan solo placer A los que gobiernan Sino hacer la vida tolerable A los que son gobernados La técnica científica No debe Por más tiempo Constituir La cultura De los mantenedores Del poder Y deberá formar Parte esencial Del panorama ético De los hombres Para comprobar Que la voluntad Por sí sola No puede hacer Una vida buena El conocimiento Y el sentimiento Son ingredientes Por igual Esenciales Tanto En la vida Del individuo Como En la de la comunidad El conocimiento Si es amplio E íntimo Trae consigo Una realización De tiempos Y lugares Distantes El saber Que el individuo No es omnipotente O imprescindible Y una perspectiva En la que los valores Se ven más claramente Que como los perciben Aquellos A quienes es imposible Una visión distante Aún más importante Que el conocimiento Es la vida De las emociones Un mundo Sin deleite Y sin efectos Es un mundo Privado de valor El manipulador Científico Debe recordar Estas cosas Y si lo hace Su manipulación Puede ser beneficiosa Del todo Todo lo que se necesita Es que los hombres No se envenenen Tanto con el nuevo poder Que lleguen a olvidar Las verdades Que fueron familiares A todas las generaciones Anteriores Ni toda la sabiduría Es nueva Ni todas las tonterías Son anticuadas El hombre Ha sido disciplinado Hasta ahora Por su sujeción A la naturaleza Habiéndose emancipado De esta sujeción Muestra algunos De los defectos Del esclavo Que se convierte En amo Una nueva perspectiva Moral Es necesaria En la que la sumisión A los poderes De la naturaleza Sea reemplazada Por lo que tiene El hombre de mejor Mientras existe Esa moral La ciencia Que ha librado Al hombre De su cautiverio De la naturaleza Podrá proceder A librarle De su cautiverio De sí mismo Existen peligros Pero no son inevitables Y la esperanza En el futuro Es por lo menos Tan racional Como el temor De su cautiverio De su cautiverio De su cautiverio De su cautiverio Gracias.